Estamos de vuelta con esta cobertura especial, una edición especial de 24 horas mediodía con información en vivo desde Buenos Aires y también en la Plaza de Armas. Ahí estamos con Omar Ruiz Somocurso desde Buenos Aires, también está Aldo Aquino en la Plaza de Armas con toda la hinchada. Por supuesto, estamos también aquí en vivo en los estudios de 24 horas mediodía con el profesor Miguel Company. Paco Flores va a conversar con él en este instante. Paco. Así es, Pamela, gracias por el pase y vamos a conversar efectivamente con el profesor Miguel Company, un destacado director técnico. Él también ha sido director técnico de la selección peruana de fútbol y yo quiero preguntarle al profesor Company, ¿cómo ve a esta selección peruana que se va a enfrentar hoy ante Argentina y qué posibilidades tiene de lograr la hazaña en la bombonera, profesor? Sí, muy buenas tardes. Muy interesante la pregunta, la respuesta es lo que se está viviendo en este momento. ¿Cómo veo el partido? Las expectativas tan cifradas en la trascendencia del resultado. Dos equipos con ambiciones de clasificar y que llegan de distintas maneras. Perú, a opinión mía, llega mejor. Llega con mayor tranquilidad, con un trabajo ya hecho y expresado en los últimos partidos, con resultados positivos. Mientras que Argentina llega con cierto nerviosismo. Y todo por ser un país jerárquico, estar fuera del mundial es vergonzoso para ellos. Han sido dos veces campeones del mundo, tres veces sus campeones, lo cual es una honra, es un decoro, pero quedar fuera en el proceso clasificatorio es una deshonra. O sea, llegan de manera distinta. Equilibrados emocionalmente, ¿quién puede estar mejor? Perú. Lo hablo por el último partido. No, y además por la hinchada, ¿no? Hemos visto de manera sorprendente cómo la misma hinchada argentina no quiere que gane su propia selección, ¿no? Yo estaba viendo algunos canales deportivos en esos últimos días y escuchaba cómo los periodistas, incluso sorprendidos, los mismos comentaristas argentinos, hablaban de que la hinchada estaba más a favor de Perú que de la propia selección argentina. Porque teniendo al mejor jugador del mundo, que es Lío Messi, no logran los resultados que ellos esperan. Es entendible, porque todo el proceso clasificatorio ha sido una selección con muchas dudas. En 16 partidos, tres técnicos. Para un país que significa mucho en el mundo futbolístico, eso normalmente no dice nada a favor. Entre Menotti y Bilardo dirigieron 16 años la selección. Y ahora 16 partidos, tres técnicos. Y es normalmente que haya rechazo por parte del hinchado. Claro. Omar, tú estás en Buenos Aires, por supuesto tienes de primera mano la situación como la está viviendo el hincha argentino. Tú nos has contado también en tus despachos cómo se ha vivido por parte de los colegas argentinos el tema del partido que se va a jugar hoy en La Bombonera. Y bueno, estamos acá con el profesor Company para que le hagas las preguntas del caso y nos compartas además tus opiniones con respecto a esta jornada que vamos a vivir esta tarde a partir de las 6 y 30. Gracias Paco. Así es, primero contarte que ha habido un descenso, como te das cuenta, significativo de la temperatura. Estábamos más o menos en 20 grados, por lo menos 16 grados ahorita. Se ha ocultado un poquito el sol, la sombra ha ganado acá parte del hotel y baja la temperatura. No creo que llueva porque el cielo todavía está azul, no hay nubes, pero ha cambiado la temperatura. La gente caliente está acostumbrada, las chicas acá, a clima acá variado, uno no tanto aquí en Buenos Aires, Argentina. Pero una pregunta para Miguel, a quien estimo mucho y aprecio bastante también, muy amigo de César Luis Menotti. Sí, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tú tuviste una experiencia como técnico de la selección que iba en contra de lo que es la legalidad en el fútbol, ¿no? El tema de la salmonela, ¿te ocurrió a ti? En un partido de tanta trascendencia, de tanta importancia, ¿hay que ser confiado? ¿Las cosas han cambiado? ¿Ya no es como antes? ¿O hay que tomar también previsiones para evitar que nos agarren de tontos, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Bueno, las previsiones siempre hay que tomarlas. Y en un partido de tanta trascendencia, donde se está jugando mucho los sentimientos, las vivencias de todo un pueblo, el prestigio y el deseo de estar presente en el torneo más importante del fútbol en todo el planeta, diría yo, todas las precauciones hay que tomar. Existen esas cosas extras desagradables. Yo creo que Perú tiene que haberlo previsto hace mucho rato. Tiene gente de experiencia y un técnico que está acostumbrado a muchos partidos de rigor y que conoce bastante los pormenores que puede haber antes de un partido de esta trascendencia. Omar, precisamente con respecto a lo que tú comentas, había una polémica con respecto a la decisión de Ricardo Gareca de llevar incluso hasta el agua desde Perú hacia la Argentina para que los jugadores no tomaran otra agua que no fuera la que había llevado precisamente el comando técnico peruano, ¿no? Sí, sí, justamente por la mañana cuando enlazamos con Lima, con todo el Perú, veíamos lo que iba llevando la utilería, ¿no? Y le preguntamos a Antonio García Pai si trajeron su agua, sus frutas, sus rehidratantes, y nos decía que no, que tenían acá un proveedor en Buenos Aires que les ponía todo. Bueno, me imagino que está planificado y que no va a pasar absolutamente nada. También, Miguel, te quería preguntar, la presencia ayer de Gian Infantino, el presidente de la FIFA, a pocas horas del partido, reunido con Macri, con Chiqui Tapia, aquí en Argentina, ¿se presta alguna especulación? Porque incluso colegas argentinos decían que no era posible, que era un pésimo gesto. ¿Tú qué opinas, Miguel? No me parece elegante la presencia del presidente de la FIFA previo a un partido de tanta importancia. Yo acepto que un mundial esté presente en todos los partidos que pueda hacerlo, pero cuando se está jugando una clasificación en un partido tan discutido y donde está en juego la presencia o no de uno de los jerárquicos a nivel mundial, su presencia yo creo que no es tan grata para muchos. Bien, pensamos igual, pensamos igual en que son ciertas señales que no se deben de dar por la transparencia y porque además que si pasa algo, que esperemos que no ocurra, automáticamente se lo van a achacar a la presencia de Infantino aquí en Buenos Aires, Argentina. Qué necesidad de que justamente el día de ayer, a horas del partido tan importante, venga para acá en una reunión que probablemente podía pasarse para más adelante. Raúl Romero también se suma acá al contacto con Lima. Raúl, ¿qué está pasando en la recepción que te di que me hacía gestos y que algo estaba pasando? Bueno, ya estaba organizando, ¿cómo estás? El saludo para todos ahí en Lima también y para todo el Perú en esta edición. ¿Tienes una casaquita o algo? No, lo que pasa es que creo que te está afectando algo a ti porque no hace tanto frío. ¿Ha cambiado el clima o no ha cambiado el clima un poquito? Sí, un poco, pero no, está fresco, ¿no? No, está lindo. Probablemente la parrilla o el chimichurri me ha caído un poquito mal, pero yo sí estoy sintiendo que ha cambiado. A ver, un amigo peruano, ha cambiado, estás en vivo para todo el país, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Ha cambiado un poquito el clima o yo estoy mal? Bastante, bastante. Todo acá es full Perú, nada que ver con Argentina. ¿Es una descendida o es idea mía? Es idea tuya creo, porque... Con el fervor que tenemos, estamos todos, pero bien, bien, arriba caliente. Yo creo que te ha bajado la presión, Omar, ¿eh? Por la emoción y por las horas de trabajo probablemente, pero bueno, viendo a los héroes que nos comete, ya está saliendo aparentemente la utilería, Raúl, ¿no? Sí, la utilería ya está encaminada para lo que es el estadio de la Bombonera y también el sistema de seguridad, Omar, te comento, y a todo el Perú, que está siguiendo esa transmisión de 24 horas de edición del mediodía, ya está tomando las precauciones del caso. Sobre las 18 horas local, 6 de la tarde, 4 de la tarde de Perú, está saliendo la selección peruana rumbo al estadio para este cruzal partido. Aprovechando, Paco, agradecimiento a don Miguel Compani, que ha dirigido selecciones peruanas en dos oportunidades y también selecciones de otros países. ¿Cómo se vive en Miguel estas horas previas cuando uno está a puertas de un momento tan crucial? Escuchaba al psicólogo atinadamente en la entrevista que se le hizo. ¿Cómo se vive esa ansiedad previa? ¿Se puede dormir después del almuerzo, antes de ir a la cancha, Miguel, o es imposible? Es descansar, sí, y tener un equilibrio emocional que te aleje todo lo que pueda afectarte a la palabra concentración. Pues la concentración no es solo el lugar donde uno va a descansar, donde va a repensar y va a alimentarse, sino es concentrado en el objetivo que es el partido. Y eso lo transmite el técnico que, por suerte, ahí en los pasos que veo en la televisión, lo veo bastante sereno, eso se transmite a los jugadores. Y los jugadores llegan con una tranquilidad de saber que la realidad está en el desarrollo de los 90 minutos. Precisamente eso es lo que comento. Este equipo, Miguel... Sí, Omar, perdón, ibas a hacer una pregunta. No, no, tranquilo, tranquilo, perdón, perdón también para ti, Paco. Este equipo, Miguel, ¿qué tiene de distinto a otras generaciones que tú has dirigido y que han venido también después? ¿Qué tiene este equipo que aparentemente está a puertas de cambiar la historia? ¿Por qué este cambio radical, Miguel? Bueno, hay dos cosas importantes que fueron apareciendo en el camino del proceso clasificatorio. Compromiso y convicción. Y después de eso, el buen toque que tiene este equipo, que digo que son las bondades técnicas de muchos de sus jugadores, que le permite tener la tenencia de balón con criterio en la mayoría de los partidos. Eso es un aval a favor de la selección peruana. A cualquier equipo lo compromete cuando sabes qué puedes hacer con el balón. Sucedió contra Ecuador, que es el partido más inteligente que le he visto a Perú en este proceso de clasificación. Yo quiero hacerle una pregunta, si me permite. Usted ha mencionado algo que es importante y es la tranquilidad y concentración. ¿Esto incluye, por ejemplo, que los muchachos no tengan contacto a través de las redes sociales, con su público o de repente con sus familiares también en estas horas que son cruciales? Eso es importantísimo. El jugador se desvía a su vida social y eso le perjudica en el aspecto competitivo. Entonces siempre se prohíbe, yo lo hacía, ¿no? Y la mayoría de los técnicos prohíben el contacto telefónico con los familiares o con los amigos. Por eso yo digo la palabra concentración. Concentrarse en el objetivo. Saber lo que es el partido desde el primer minuto hasta el final. Y no regalar espacios de tiempo que a nosotros nos ha venido sucediendo en los primeros tiempos en todo este proceso de clasificación. Precisamente, profesor, una de las preguntas que yo le voy a hacer... Profesor, Paco. Sí, Raúl. ¿Cómo estás? Bueno, profesor, el saludo también de parte de este servidor. A un entrenador con tanta experiencia como es usted, ¿es valedero en este momento? ¿Usted lo aplicaría? ¿Una marca personal a Donald Messi, por ejemplo, como se ha venido discutiendo en las últimas horas? Sí, me agrada la pregunta porque, mira, eso ya está en desuso. Se ha hecho hace poco contra Messi en dos partidos, dos equipos chicos, porque marcan una diferencia enorme entre la producción de lo que es Barcelona y estos rivales. Esa diferencia no existe entre Perú y Argentina en estos momentos. Y lo otro, que tratar de anular a un jugador de la categoría de Messi no es anular al equipo. Los equipos ahora dependen de la producción en conjunto y no de la capacidad de una individualidad. Ahora, entiendo que Messi es el mejor jugador del mundo, pero depende del acoplamiento de los demás jugadores. Si desperdiciamos una marca en Messi, va a caer espacio para otro. Y este partido va a tener distintos perfiles, no solo la parte técnica y la táctica. Va a jugar mucho el temperamento y la potencia que normalmente Argentina tiene. Si no la puede ganar por fútbol, va a tratar de ganarlo por potencia, que es la suma de la fuerza más la velocidad. Doctor, profesor, yo le voy a pedir que se quede con nosotros, nos siga acompañando aquí en 24 horas mediodía. Vamos a hacer una pausa muy breve, quédese con nosotros, porque vamos a seguir hablando, por supuesto, de la selección peruana de fútbol y de lo que nos espera a todos los peruanos y también al equipo de Gareca luego de esta pausa. Vamos a estar, por supuesto, conectados desde Buenos Aires con Omar Ruiz de Somo Curso y Raúl Romero, que están en vivo y en directo allá. Estamos en la Plaza de Armas con Aldo Aquino. Vamos a estar aquí en los estudios de 24 horas mediodía también con los ardiles que nos van a poner la nota musical en esta transmisión especial y, por supuesto, con Pamela Acosta y con Julio Travesal. Nos vamos a una pausa y regresamos. No se vayan.